Ssshhshh Eh, 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 RANA, 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 RANA Ssshhh Hay un rato mas... lol Creo que te dan algo interesante si casas bastante ranas Ahí esta, ellos son las del standalone Hay pacientes para que salgan. ¡Ahí está, te atrapé! Me falta una. Mata esa morra de allá. ¡Sal, maldita sea! ¡Sal, te tengo un regalito! ¡Oye! ¡Te atrapé! ¡Perra! ¡Ya no quedan ranas! ¡Ya no quedan ranas! Acabó todas las ranas. Ya tengo bastantes. Deja el estanque vacío. Si me regreso no aparecen. Bueno, ya no. Salva a ningún lado. Ok. ¡Uy! Magia negra. Viendo a todas. Acá. A aquella de allá. Llevar. Engullir. A ver qué pasa ese engullo. Hm no loценé oches. Acá. A aquella de este otro lado. Adapté al principio. 100% más. F一下 ni tan fino ah! Állar. ¡Gracias! ¡Gracias! No comprendo Para comerlo debes debilitarlo más Ah, ok Ok, no, si lo ataco sí le voy a matar ¡Gracias! 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 No quería que pasara eso Voy a perder el trance de Vivi ¡No! ¡Lo maté! ¡Gracias! 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 Ahí está, vamos a ver si me puedo tragar esas cosas. ¿Qué es eso? Un zapote, un chico zapote. Eso sí dio miedo. Pero intentó hacer algo. Y no le salió. Magia negra, vamos a echarle hielo. A ver si lo puedo engullir. No puedo habilitarla más. Ni siquiera puedo ver su... A ver si no lo mato. Pero te va a saltar por ella. No lo mato. Claro. Qué difícil es engullir. Qué difícil es comer en este lugar. Ahí está otra cosa. A ver qué es. Ok, son estas cosas. Voy a pegarle este de acá. Aguanta. Magia negra. Palgo a todos. Tú, este... Dale una poción a Gitán. Tú, ataca al mismo que va a atacar. Ok. Oh. Cómo se falta garnet aquí. Ah, ya no tengo mana. Ok. Si Freya no lo mata... Creo que puedo optar por engullir. Claro, si dejan atacarme. Sí. Sin mucho daño. Creo que esa habilidad se la puede robar esta mona. Vamos a ver. Se murió. Lógico. Sí. Magia negra. Para todos. Vamos a ver si puedo engullirme a... Esta de acá. Oh. No. Se murió esa. Oh, lol. Sí, a ver si no la mata. No. Pero ya. Voy a ir. Vamos. Cómatela, cómatela, cómatela. Para comerlo debes de evitarlo más. Nada. Olvídalo. Es inútil. No puedo, no puedo comer esas chingaderas. No quiero irme de aquí sin comer una de esas chingaderas. No quiero su poder. A ver. No, ya sé que no me muestra la vitalidad que tiene. Una pequeña. Na que manera. Magia nuro. Ah, ya no hay... Un ánimo bruto. Atácame Objeto Éter Objeto Uy, hace hielo 2 ¿Qué, Pigs? No friegue esto, objeto Con la de Fénix Objeto Éter Atacar De nuevo, voy a atacar a Kina Objeto 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 Debo debitarlo mal, a ver si no lo matan Objeto 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 ¡Aaah! ¡Vamos a caer, a ver si nos muere! ¡Vamos! ¡Noooo! Se mele. A ver... ¿Por qué alguien aprendió algo? ¿Qué? ¿Ya terminaste con esto? ¿Chamberro? ¿No? ¿Qué pena matar zombies? ¿Qué más es un inútil? ¡Mata zombies! ¿Alguien aprendió algo y no sé qué fue? No fue Jitán, ¿verdad? Da igual Vamos, 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 agárreme Dependiendo el tiempo nada más Si capítulo hay Ahí están Vamos a golpear a este güey de acá Vamos a hacer un llavecito también Vamos a ver lo que me invito también Vamos a ver cuánta aguanta Uy, silencio, mira ¿Otra vez? ¿En serio? Bueno, ya vi que no aguantan los golpes de todos Objeto Fuera de Fénix Objeto Poción Ataca A ver si no me mata nada Suaica La que más daño hace Vamos a ver si no me mata nada A ver si no me mata nada Ya pasa nada Sí, ayuda a ver si no me mata nada a ver si no me mata nada ¿Has aprendido aliento acuático? ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Salió! ¡Salió! ¡Holy shit! ¡Soy feliz! ¡Ya! ¡Puedo morir en paz! ¡Puedo morir tranquilo! ¡Sale gente! ¡Lo que quería! ¡Hasta aquí este capítulo extra! Esto que es Final Fantasy IX Yo nada más estaba perdiendo el tiempo por eso ¡Ya no tengo pociones! ¡Vale que eso! ¡A ver cómo le hago! ¡Incluso! ¿Por qué tengo muchas? ¿Cuánto se supone que recupera? ¡400! Es cierto, no sube 400 Vamos a hacer esta poción Ya, no tengo pociones ¡Ojo, ojo! ¿Cómo me quedé sin pociones? ¡Sale! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Au! ¡Bye! Voy a guardar ¡Mir abondés! ¡Suscríbete al canal!